Bueno, ¿cómo estuvo el día hoy y cuánta gente había? Bueno, la verdad que tuvimos un fin de semana donde lo extrañamos al bloguero Jorge Calvigioni. No fue un fin de semana con mucha actividad. En el día de ayer tuvimos apenas 7 u 8 modelos y en el día de hoy no más de 3 o 4. Pero la verdad que la pasamos muy lindo porque el tiempo acompañó. Ayer no hubo prácticamente viento. En el día de hoy tuvimos una leve brisa y sobre el final de la tarde aquietó bastante y pudimos disfrutar de unos muy buenos vuelos. Así que, Jorjito, si lo querés poner en el blog, es una humilde contribución en un fin de semana donde vos tuviste una nanita, andabas un poco enfermo y nosotros queremos que este blog siga creciendo. Un abrazo para todos.